No pasa el viento, mani, indomable, que escueche Podrías pararte lo lamentable de tu mente De que estás ciego ante la grandeza que tienes Descubre en tu interior las cadenas, te retienes Vuelve a buscar las ganas que te hacen crecer No hay vida, no hay nacer, quédate luchar por tu virtud Tú, al galón de tus pies os poniéndome en esa luz Que reinará en el deserto Solo tú puedes hacer lo mejor Y comprender ¿Qué es ese sitio? No lo mayor El que quieres Controla tus pies Y nos va a buscar las ganas que te hacen crecer Y nos va a buscar las ganas que te hacen crecer No hay final No hay nacer Quédate luchar por tu virtud Tú, al galón de tus pies os poniéndome en esa luz Que reinará de deserto Entiende ya que estás en este mundo para algo Tú utilices todo lo que tienes de capacidad Y descubres todo lo que puedes hacer De lo que piensas, de lo que no Vuelve a amar Redonda las promesas del pasado Solo tú decides siempre por dónde pasar El truco de la historia, los valientes lo encontraron ¡Vamos! 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 ¡Vamos!